He revisado el Free Fire pa' ver cómo ando He sido cabrón, pero también manco Siempre me andan tumbando por no comprarme casco Pero no me rago Mis amigos ya no quieren que juegue con ellos Pinche bola de ojetes, sí que son culeros Saludos al Raxo, ese vato es compa También tiktokero Ya me compré una vez en la escopeta de dos tiros Y ni así los tumbo, ¿qué pasa conmigo? Ando bien laiado, el pin en quinientos Pero aquí sigo ¡Gracias! ¡Gracias!